Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Es un placer siempre tener la oportunidad de profundizar en este análisis. No vamos a mejorar aquello que no medimos. Por eso aplaudo muchísimo las intervenciones, el esfuerzo de hacer esto, porque tenemos que concientizar el problema, concientizar dónde estamos, para después pensar en caminos hacia el avance. Yo tengo una presentación muy chiquitita que si me ayudan a ponerla. Ahora, miren, porque el tema de la equidad no es solamente un tema que nos debería importar por razones éticas o morales. Yo quiero hacer el caso aquí de que nos importa también por un asunto muy, muy claro de eficiencia económica. En este país, las mujeres ya alcanzaron la paridad en los sistemas universitarios. Si ustedes van a un campus universitario, van a encontrar que una de cada dos personas estudiando son mujeres. Las mujeres son una de cada dos estudiantes universitarios. Pero esto es punto de partida de una tubería que tiene goteras. Una tubería que en su camino va goteando porque, miren, después cuando pensamos en los empleados del sector privado, vamos a ver que las mujeres son una de cada tres. Ya no una de cada dos, sino una de cada tres. Y si seguimos en esta progresión, vamos a ver que luego las gerentas en el sector privado resulta que son una de cada cuatro. Y ahora hacemos eco de la cifra que nos acaba de contar Cecilia de los... No, todavía no. Vamos a hablar de los expertos en los medios. En general, quienes escriben las columnas de opinión, quienes son invitados a los medios a dar opiniones, resulta que las mujeres son una de cada cinco. Miren, una de cada dos, una de cada tres, una de cada cuatro, una de cada cinco. Y ahora vamos a la cifra que nos contabas, Cecilia, de miembros de los directorios. Redondeando, estamos hablando de que las mujeres son una de cada diez. Una de cada diez miembros en los directorios. Vean ese lento pero progresivo proceso de desaparición femenina en los espacios públicos, en los espacios de poder. Pero esto solo se acrecienta, esto solo continúa. Hace poco hemos tenido elecciones ediles y elecciones regionales. Y, bueno, basta solo con constatar que hoy las mujeres son una de cada cincuenta alcaldes. Y digo hoy, hoy porque esta cifra va a ser válida hasta el fin de año. El 1 de enero de 2019, cuando asuman los nuevos alcaldes que acabamos de elegir, resulta que las mujeres van a ser solamente una de cada cien alcaldes. Vean el proceso de desaparición. Somos un país que invierte muchísimos recursos en educar tantos hombres como mujeres. Invertimos mucho en la educación de estos hombres y mujeres. Pero después hacemos un uso bastante inequitativo de ese recurso humano que hemos formado. De manera tal que están estas progresiones que les acabo de contar. Entonces, esto es un asunto que nos debería importar no solamente por equidad, que ya es razón suficiente, pero también porque socialmente tenemos una ineficiencia económica clamorosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!